Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy soy Melo y vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart. Estoy preparadito para otro Grand Prix más. Creo que... En este caso creo que toca la Copa Pluma, ¿vale? Y vamos a escogernos... Yo que sé, ¿alguien puede escogerme? A Baby Mario, venga. No, a Baby Luigi, vamos a escoger a Baby Luigi, que... Lo último lo hice con Mario, pues con Baby Luigi. Me escojo a Baby Luigi, vamos a poner el cochecito, el zapatófono este, con unas rueditas, ¿qué más me da? No sé cuáles quedan mejor. Estas, venga, que son graciosas. Y esta mismo. Vale, toca la Copa Pluma y mañana tocará la Copa Cereza, ya como fin. Faltarán la Copa Bellota y la Copa Pinchos cuando salgan, la verdad. No sé en qué momento salen. Me retrasaba hoy en el videíto porque he estado haciendo cosas. Estoy viendo la Copa de... La esta del Balón de Oro. La gala del Balón de Oro. Y ahí estoy. No tengo aquí una tablet. A ver. A ver si me sale bien. Bien. Esta es un tour que siempre se me lían. Oh, cómo se va a este coche, ¿no? O he sido yo. Oh, no he saltado ahí. Y en vez de lanzarlo tenía que haberlo dejado detrás. Pero bueno. Esto es en Atenas. Recordemos para los que acaban de llegar. Que no lo he leído antes. No os lo había dicho antes. Vamos aquí. Están muy bien. He preferido no coger. Aquí me voy un poquito. Mierda. Aquí lo he cogido bastante mal. Viene... Esto de no saberse los circuitos no mola. Un pataco. Aquí un buen girito. Adelantamos a Baby Mario. Nuestro amiguito. Y... Un buen girito aquí. Viene un caparazancito que me da igual. Porque tengo el platanito. Vamos a coger esto. Esto. ¿Por qué no es cogerlo? Me ha liado. No. ¿Por qué a mí, tío? Qué mal. Mira. Por el centro había... Y llegamos a la meta segundos. Por el centro había turbo. Mira. Está bien saberlo para otra vez. Vale. Baby Luigi. Me está resultando bien. Es cómodo este. Se va a veces un poco en los giros el zapato este. El coche zapato este. Pero bueno. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Crucero Daisy. ¿Qué consola es esta? No sé qué consola es. GCN. Gamecube. Pues el de la Gamecube lo he jugado. No me acuerdo yo de... De este. Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por la derecha. Mierda. Al final. ¡Ay! ¡Ah! Me quiere sonar. Me quiere sonar. Me va a tirar el cabrazoncito. Sí. Me quiere sonar esto. Pero no me acordaba de lo de las mesas. Cuando lo vi. Ahí. Voy para abajo. No sé por dónde tengo que ir. Me han robado el turbo. Te lo devuelvo. Para ti. Vamos a ir por la derecha otra vez. Vamos a darle aquí el turbo. Que lo he hecho bastante mal. Y esto que vamos rectos. Cogemos esto. Lo he hecho otra vez bastante mal. El rayazo. Cogemos al menos unas moneditas. El turbito. Y la verdad. Nunca cojo ahí bien eso. ¿Quién va primero? Me lo saca tantísimo. Ah, voy yo. Ahora. ¿Quién iba primero? ¿A quién adelantado? Creo que no voy a... No, me tengo que comer esto. Creo que no voy a coger el derrape. Aquí mucho. Ay, que le he hecho esto mal. Tenía que haber ido por abajo. En medio por arriba. Y segundo otra vez. Uf. Comiéndome banana, eh. ¿Cómo? Comiéndome la bananita. Me quedo segundo puesto. Tercer puesto. Empataos esos dos. Uf. Dos carreritas, eh. Dos carreritas de infarto me quedan. Vamos a ver. Si no la pifio. A ver si no la pifio. Nah, a este no la he jugado. De la Wii no la he jugado. 100% seguro. Circuito luz de luna. No, a este no la he jugado. Vamos allá. Salimos con turbo. Y... Mario sale bastante mejor que nosotros. Epa. Vamos a coger esto. ¿Por ahí me podré caer? Uf. Pensé que no cogía nada. No me digas que... Y justo después del turbo, eh. Mierda. Es cortito, ¿no? Mierda. Aparte una bomba. ¿Puedo montarme? No. Se va un poquito este. Pero vamos. Lo cogemos bien. Qué bien este, ¿no? Vamos por fuera. Uf. Otra bombita, ¿no? Por Dios. Y quería coger ese. ¿Soy yo? O intratable. Intratable. Intratable en esta carrera, eh. Intratable en esta carrera. Muy bien se nos ha dado. Vale, Baby Mario. Hay que superar a Baby Mario, eh. Tenemos que quitar por delante de Baby Mario. Para que no nos robe el primer puesto. Tampoco hay que pifiarla. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Excusado. Acelerado. De locos. Un circuito en el baño. Un circuito en el baño. De locos. Vamos a ver. Cómo está general ambientado, eh. La verdad. Hay un salto ahí grande. Y aquí, ¿qué? ¿Por abajo? ¿Por las tuberías? Esto de locos, eh. Mira, alguien se ha llevado mi caparazóncito. Uff. Por encima del váter. Y yo que aquí. ¡Ah, qué perro! Tenía turbo ahí para saltar. ¡Mierda! Ahora sí. Y otra vez. Ese caparazóncito verde parecía teledirigido hacia Baby Mario. Ese caparazóncito verde parecía teledirigido hacia el baño. Uff. Daisy ha entrado ahí como una loca. Tengo que coger esta monedita. Y esta de aquí. Vamos aquí. Vamos. Segundo. Ah, mirad. Lo bueno que tiene ir por encima de esto. ¡Uff! Y aquí. Si tienes un turbito, ojito, eh. No me lo creo. He frenado ahí. Porque digo... Que le choque a alguno más. Si no solo a mí. Una explosión. Ese... No sé yo si ha cogido el turbo. Lo mejor que podía. Vamos a ir por aquí. No llego. No llego. Y segundo. Bueno, 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 bueno. Nada mal. Nada mal. Vamos a quedar primeritos. Porque hemos quedado por delante de Baby Mario. Y Daisy, bebé Daisy, termina de cuarta. Vale, pues... Va a ser muy bueno al final este... Este... Videito. Porque terminamos con la copita de oro, eh. Nada mal. Estoy viendo que le han dado al Dibu Martínez. El trofeo del mejor portero. Y... Nada, nada, nada mal. Copita de oro viendo el balón de oro. Se va a titular esto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que los circuitos os hayan gustado, os hayan divertido, os hayan entretenido. Y nada, una vez llegados a este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos, más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.